Sábado de diálogos, una producción de Corporativo de Medios de Comunicación y Damar, Asociación Oaxaqueña de Arquitectas e Ingenieras. Sábado de diálogos, con Citlal y Salinas, Montserrat Oridio, Arquitectas Damar. Hotel Mexicana Huatulco, comodidad y excelente servicio. 18 cómodas habitaciones, juniors, suites con aire acondicionado, televisión por cable, internet, wifi, frigo bar, antecomedor, restaurante, alberca y estacionamiento. Además caja de seguridad, visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx Reserva al 01-958-105-1569 o 01-800-685-9191. Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. Estás escuchando Radio Nama, Voces que Construye, emisora digital desde Guajajara, Guajajara. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este sábado de diálogo, ya iniciando este mes de febrero, aquí compartiendo micrófonos con la guapísima Montserrat Toribio y Citlaly Salinas al micrófono. Hoy les vamos a un par de guapas. Sí, sí, sí. Hoy les estamos transmitiendo desde nuestras cabinas de aquí de Radio Damar, pues dándoles la bienvenida. Empezando mes, ¿verdad Montserrat? Empezando mes, empezando bien, con mucho trabajo afortunadamente. Felices de poder seguir con ustedes en contacto a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros, por seguirnos, por saber las inquietudes que ustedes tienen de saber cuándo están nuestros programas al aire y cómo han podido disfrutar de todo lo que les hemos ofrecido a través de sábado de diálogos. Muchas gracias. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra web www.radiodamar.org o en nuestra aplicación www.speaker.com-show-radiodamar. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico www.radiodamar.com para hacernos llegar todas sus sugerencias, dudas, comentarios y todas las propuestas que también son bien recibidas para poder generar el contenido que les llevamos hacia ustedes. Cuéntame, Citlaly, ya estás preparándote para este mes de febrero. Se nos vienen varias festividades, ¿no? Sí, ya, ya, ya. En febrero, bueno, afortunadamente seguimos trabajando, viene el, bueno, comercialmente que se conoce como el mes del amor y la amistad, ¿no? Sí, claro, comercialmente. Porque hay que celebrar, este, precisamente nosotras vamos a tener ahí una convivencia de, bueno, de amistad, de refrendar esos lazos que nos han unido como socias de AMAR en la Asociación Guayaquina de Arquitectas e Ingenieras. Y bueno, vamos a estar organizando por allá nuestra convivencia. Y ustedes, cuéntenos, mándenos sus saludos, sus mensajitos, cómo van a respetar este... Y mañana van a ver los tamales. Ah, sí, sí, ya estamos en bísperas, ¿no? Mañana, a ver, hay que preparar este gusto para celebrar este tradicional, este, ¿cómo se le llama? Pues festividad dentro de la religión católica, ¿no? Sí, el día de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria, este, y pues ya más adelante también platicaremos un poco más sobre, sobre este tema. Yo creo que a todos los que les tocó, este, muñequito, niño en la rosca, bueno, vamos a, vamos a probar sus tamales a ver qué tal. Lo siento para los que les tocó dos, como nuestro, como nuestro maestro. Aquí en Radio de Amar también vamos a tener nuestra tamale. Con su cara de angustia, que le va a tomar, ahí como les salieron dos niños, va a poner tamales y atole. Así es, todo el menú completo para celebrar ese día. Pues ya estamos en esas bísperas, amigos, y bueno, felicitando a todos los que cumplen años también en este mes, va un saludo y un abrazo especial desde toda la producción de Radio de Amar. Nosotros tenemos un gran festejado mañana, 2 de febrero, lo saben, amigos, nosotros ya estamos festejando desde hoy, y ya al rato se van a escuchar las mañanas. Una semana, desde la semana antes empezamos el festejo con nuestro productor y amigo. Y maestro, sencilla. Cornelio, que mañana es su cumple de nuestro querido amigo. Claro que sí, desde la directiva de Radio de Amar. Oye, ¿ves a pensar que Merlin es como nuestro tío con el que puede uno platicar y que llevas de rato? Sí, de rato a probarnos, ¿no? Sí, es como ese tío que siempre tiene uno ahí con el que echas relajo. Eso es grande. Pero con el que puedes echar relajo y hasta, ¿no? Amigo, consejero, coach. Bueno, de todo. Ya somos familia. Así es, así es. Gracias, estimado Merlin, por todo el apoyo y toda la capacitación que nos has dado. Y bueno, pues este mes vamos a estar de mantanes blancos, celebrándote todo el mes, esos hermosos años que cumples. Sí, ¿verdad? Así es, bueno. Y pues en otros temas, amiga, vamos a mandar un saludo allá para todas las socias de Amar, que también nos escuchan, que siempre nos siguen, que están trabajando también en sus propias producciones, en las secciones que tenemos en nuestra programación semanal. Y que bueno, día con día estamos actualizando y produciendo contenido para que ustedes se enteren de todas las temáticas que tratamos aquí en Radio de Amar, temáticas de ingeniería y arquitectura. Todo el ramo de la construcción y también por ahí tenemos unas secciones en donde pues estamos enfocadas al desarrollo humano. Entonces, este, yo siempre digo que va de la mano, ¿no? Tenemos estas secciones en nuestra vida de lo profesional con lo personal, pero siempre debe de ir de la mano y no este descuida ninguna de nuestras áreas, ¿no? Entonces, este, y lo hemos podido constatar, ¿no? Como la semana pasada que tuvimos la entrevista a la chef Adey, donde veíamos como, ¿cómo conjuga estas dos partes? Claro, claro, como mujeres, ¿no? Como vamos vinculando la parte profesional con la familiar y con, pues, las demás temáticas, ¿no? Que surgen en el día a día. Y por cierto, hoy les vamos a estar platicando cómo nos ha ido en la grabación de algunos programas que, pues, están próximamente también ya a lanzarse al aire dentro de nuestra programación. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo te han parecido los preparativos también para Shopping en la obra? Que ya hemos contactado, establecido pláticas con todos nuestros proveedores que van a estar trabajando con nosotros en patrocinios, en mostrarnos sus empresas. Tenemos agenda llena. Exacto, entonces, no se pierdan esta sección, amigos, porque de verdad va a estar padrísima. Vamos a irnos de compras, Monserrad y yo, y les vamos a estar llevando hasta ustedes las ofertas, los materiales novedosos, todo lo que hay de nuevo de tendencias en el asunto de decoración y de materiales de construcción. Y, pues, vamos a estar dialogando ya con nuestros amigos proveedores, nos vamos a divertir, vamos a salir también de aquí de cabina, nos vamos a ir con nuestras bolsas de compra y todo, para que también ustedes se animen y puedan comprar con nosotros. Nuestra lista de insumos, ¿no? Vamos a aprovechar para hacer las compras también que necesitamos en nuestros propios proyectos. Va a ser padre recorrer de la mano de los dueños, de los gerentes estos negocios y también vamos a conocer esa parte humana de ellos, ¿no? Porque muchos tienen empleados, entonces vamos a saber cómo son ellos también como jefes, cómo ven a sus empleados, ¿no? ¿Cuál es la filosofía que ellos traen hacia sus empresas? Todo eso también vamos a conocer porque van las dos cosas juntas. Así es, porque muchas de ellas, ¿estás de acuerdo? No sé que son mujeres empresarias, muchas de ellas tienen empresas nuevas, empresas 100% oaxaqueñas que están emprendiendo y que están trayendo innovación de materiales o están inclusive generando materiales nuevos, amigables con el medio ambiente. Entonces vamos a ir conociendo toda esta gama de materiales para la construcción y pues bueno, con gusto vamos a estar allá platicando con ellos. Así que no se pierda nuestra sección próximamente de Shopping para la Obra. Vamos a divertirnos y vamos a pasarnos realmente muy bien esa sección, ¿no, Monse? Claro, también como no se pierda la de educándonos para una mejor práctica. Sí, padrísimo esa sección. Afortunadamente... Porque la capacitación nunca termina. Nunca termina, Monse. Tenemos que seguirnos educando todo el tiempo. Nosotros como gremio, ¿no? Tenemos que seguir profesionalizándonos, actualizándonos en todas las temáticas porque la arquitectura, estás de acuerdo, que es muy amplia, ¿no? Conocemos desde la teoría hasta el tema práctico de costos. Y bueno, por ahí hemos estado cubriendo algunos eventos. Y los materiales también van innovando, ¿no? Entonces también tenemos nosotras que estar a la vanguardia para proponerles a nuestros clientes lo que mejor les convenga. Y también hay lo que los... Sí, sí, sí. Y fíjate que en esa sección de educándonos, bueno, vamos a tener la cobertura de capacitaciones, talleres, cursos, conferencias, cualquier evento que esté relacionado con el ámbito académico y de investigación de la arquitectura, pues ahí vamos a estar presentes. Y también vas a tener unas mesas de diálogo con los docentes porque tenemos también socias de la asociación que son docentes, ¿no? Sí, docentes muy preparadas, todas ellas que están pues laborando actualmente, trascendiendo en las diferentes instituciones académicas de aquí, de nuestro bello estado de Oaxaca. Y bueno, son profesoras de tiempo completo de algunas temáticas y rurros de la arquitectura y nos van a estar compartiendo cómo es este proceso, ¿no? Tanto de educar a las nuevas generaciones como las investigaciones recientes que se están haciendo en este campo. Entonces, esa sección la verdad ya la hemos abierto, han estado transmitiéndose algunas conferencias, pero no se pierda, vamos a tener los paneles con los invitados especiales, los investigadores, donde vamos a tratar temas muy, muy importantes. ¿Qué tal? ¿Otra sección? Ay, yo vine emocionada con esta sección. Psicoarquitectura. Ay, politísimo. Les vengo a ofrecer... Ay, ya hay que le... 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 Les veimos manejando, ¿no? No sé, yo sé que esta sección a mí me emociona mucho, ya hemos tenido la oportunidad de mandar algunas cápsulas a los que nos están escuchando. El... el... este... Nos han pedido, ¿no? que cuando ya se va a transmitir ya en un horario fijo y día fijo, porque es una sección donde les voy a conocer al público en general cómo los arquitectos nos estamos ya capacitando y preocupando por esta parte emocional, al grado de llevarnos ya reconocida a una arquitectura emocional, entonces esto va a ser muy interesante y no es nada más mi propia opinión, voy a tener psicólogos y psiquiatras que van a estar con nosotros, ya también ellos ya están muy emocionados de querer venir a cabina, vamos a charlar con ellos, los vamos a, pues preocupándonos también por esta parte de la salud mental. Y de relación, de ambas disciplinas que realmente están muy ligadas, como parte de nuestro hábitat y de nuestro transitar, la arquitectura es una parte esencial y tenemos en torno a eso, desde que la diseñamos hasta cómo la habitamos, entonces esos temas que de verdad resultan muy interesantes, no se los pierdan también, porque vamos a tener buenos especialistas, Sí, exacto, y no nada más para nuestra casa, en los spots que puedan escuchar, hay manejo una situación de que dice, porque el hogar es un lugar donde nos reponemos al mundo exterior, cierto, pero también es muy importante cuidar nuestra área de trabajo, porque es a veces donde generamos más estrés. Más tiempo y pasamos la mayor parte del tiempo, claro. Sí, así es, y yo siempre voy a decir que el trabajo es donde se genera más estrés, en la casa no, porque obvio estás con la gente que amas, ¿no? Entonces no te puede causar tanto estrés, entonces ahí como que de repente llega uno y empieza uno como, empiezan a salir todas esas energías o emociones que traemos y a veces las canalizamos mal y con la gente que no debiera de ser así, Entonces vamos a procurar, pues, tener esa capacidad de poder manejarnos, de poder manejar nuestras emociones y de una manera, pues, muy responsable lo vamos a hacer en este programa, ¿no? Así es, pues, felicitar a Monse por esta gran, gran sección que tenemos aquí en Radio Damar, no se lo pierdan. Y bueno, vamos a aprovechar para decirles que nos sigan sintonizando a través de nuestra web www.radiodamar.org, ahí pueden entrar y descargar todos los programas que vamos produciendo desde cabina y ahora que hemos tenido giras y hemos salido a las diferentes partes de nuestra hermosa ciudad de Oaxaca, también pueden escucharnos a través de nuestra aplicación www.spreaker.com, diagonal show, diagonal Radio Damar. Y también vamos a saludarlos, Monse, a los que nos saludan en Facebook Live y que normalmente subimos nuestros posteos de las temáticas que vamos tratando. Entonces, ¿y qué les está pareciendo? Hoy vamos a escuchar un poquito de pop, música, en remix ahí que nos han programado y que nos han solicitado. Vamos, ¿qué les parece que vamos a un... Claro, para bailar y estirarnos. Claro, no se muevan, seguimos aquí en Radio Damar. Estás escuchando Radio Damar, voces que construye, emisora digital desde Oaxaca, Oaxaca, México. Gracias amigos por continuar con nosotros, gracias a los que nos siguen a través de nuestra web www.radiodamar.org, Oaxaca, O-R-G, oreja y... Ya saben, de repente me disparas un poco. Pero es parte de amigos, ¿no? Y así somos, así somos en... No, si nos escucharan en los cortes creo, ¿no? Porque así soy, todo el tiempo, ¿no? Muy bien, Lali, pues seguimos aquí bien contentas con todo, ¿no? Seguimos aquí dialogando en este sabadito rico. Voy a... Sí, 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 que esperamos que también ustedes se la estén pasando muy bien allá, desde donde nos escuchen, en sus casas, en el auto, muchos ya nos escuchan, este, descargan el podcast, este, a todo nuestro equipo, hasta técnico que ya los estamos viendo que están muy alegres hoy en este sábado. Y que han estado bailando con nuestra música, que no se hubieran visto bailar, que rico. Pues quiero aprovechar para mandar un saludo. Bueno, varios saludos. Varios saludos. Gracias por ponerse en contacto con nosotras, de verdad, es para nosotras, pues una, una alegría saber que nos siguen, que les está gustando lo que estamos realizando. De verdad, lo estamos haciendo con mucho amor y mucho profesionalismo. Y este, pues quiero mandar un saludo muy, muy especial y muy grande a mi comadre, amiga Lorena, muchas gracias, comadre, ya también nos vamos a reunir en estos días, porque somos comadres, y tenemos que seguir comadreando. Entonces, amiga, un abrazo, ya sabes que te quiero mucho, también un saludo a nuestra amiga, la chef Adey, muchas gracias, y también próximamente vamos a estar con ella otra vez ahí. Yo creo que a todos, no sé, todos los que ya se volvieron nuestros amigos y aliados, a través de, pues nuestros recorridos que hemos tenido en estas producciones de sábados de diálogos, ya de verdad, les agradecemos mucho, les enviamos muchísimos saludos, mucho éxito en todo lo que estén haciendo y lo que estén emprendiendo. Y también yo quiero aprovechar para enviarle un saludo al biólogo, este, Eugirro, por allá, que nos escucha. Ay, sí, un saludo, pero lo vamos a tener, ahorita les vamos a platicar en qué sección. Sí, muy pronto va a estar por aquí con nosotros en una sección, hablando un poco acerca de los proyectos de impacto ambiental, cómo debemos nosotros como arquitectos, pues ir facilitando todo este proceso también de cuidar el medio ambiente. Y él es especialista y pues en este afán de darle una temática multidisciplinaria también a los proyectos, nos va a acompañar por acá con mucha información. Están las fotos que nos enseñó de unas ranitas, ¿no? Sí, así, saludos. Saludos, yo también quiero mandar saludos. Otros saludos al licenciado Antonio Orozco. Saludos, Lick. Ya sabes lo que, te apreciamos todos los días. Sí. Sábado de diálogos. Aquí Monse siempre está aplicada con sus saludos. Y bueno amigos, quiero recordarles que no se pierdan este 8 de febrero, ya se los habíamos comentado anteriormente, pero no dejen de asistir a la conferencia. Bueno, más bien es presentación del libro, no de este 11, el libro Línea, color y textura de la Casa Oaxaqueña, que va a ser, bueno, presentado por la arquitecta Dora Cecilia Cévez, ella es miembro del Seminario de Cultura Mexicana y pues bueno, nos va a estar presentando esta recopilación, pues en base a toda su experiencia y trayectoria como arquitecta oaxaqueña. Creo que es el tono 5, algo así. Algo así, y la va a estar presentando en el foro Margarita Maza de la Casa de la Cultura, ubicada en González Ortega, 403 de esta ciudad de Oaxaca. Iremos a ver cómo quedó la con el cambio de piso. Totalmente, vamos a estar cubriendo a todos los pormenores de este evento. Para los que no puedan asistir, luego subimos el podcast, claro que sí, y vamos a llevarles todos los pormenores, vamos a estar por allá porque ella es una arquitecta muy querida que nos ha acompañado en varias ocasiones aquí en Radio Dama y bueno, vamos a llevarles a ustedes todo lo que ella sabe acerca... Para que se contagien de ese amor por Oaxaca que ella tiene. Sí, ella, fabuloso, ¿no? Nos hace una remesa de la arquitectura oaxaqueña y vamos a estar allá acompañándola este 8 de febrero para que no se pierdan su... Saludos, Arti, muchas gracias por la invitación y felicidades por su libro. Por su libro, sí, claro. Y bueno, amigos, también recordarles un saludo también allá para nuestros amigos de la CEMIC, ¿no? De la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y recordarles a ustedes que ya se están programando diversas capacitaciones, cursos, talleres para que se acerquen, ¿no? Desde nuestra plataforma de Radio Dama o en la página de la CEMIC Oaxaca, van a estar fungiendo próximamente estos cursos. Para todos los que todavía no saben dibujar en tercera dimensión, se va a estar impartiendo un curso de Revit. Acuérdense, amigos, que ya está... Es lo que... Más bien de eso se diseñan, ¿no? Las plataformas BIM, que es importante que como arquitectos las empecemos a dominar para proyectar un poco más velozmente todas nuestras ideas, nuestros proyectos. Oye, a los clientes les encanta ver eso. Sí, no, no. Tiene un... Es una facilidad. Es un programa fabuloso. Para todos los que todavía no lo dominan. Fíjate que la tecnología ayuda mucho, ¿no? Para la presentación de nuestros trabajos. Sí. ¿Te acuerdas cuando hacíamos maquetas? Eso se va a dar el siguiente, ¿no? O cuando todos lo hacíamos a mano, dibujábamos nuestras perspectivas, a mano. Ay, qué barro. Eso era arte. Eso era arte, sí. Pero hoy es arte, yo creo. Fíjate. Bueno, gracias a que tenemos esa formación, también podemos imaginar y proyectar cómo se va a ver. Digo, estos programas, estas nuevas tecnologías nos ayudan a facilitarnos el trabajo. Sí, son herramientas que nos ayudan mucho. Claro, pero bueno, obviamente tenemos que tener la formación de arquitectos, pero inclusive hay quienes manejan este software, y no precisamente son arquitectos, sino quienes diseñan muebles, decoración de interiores, algunos modelados esculturales, etc. Es un programa de verdad bastante bueno, y este curso se va a estar impartiendo en CEMIC el 10 de febrero, a partir del 10 de febrero, de lunes a jueves, para todos los que estén interesados, pues se acerquen allá con nuestros amigos de la CEMIC. Ay, por cierto, saludos a la arquitectura. Ahorita, sí, claro. Saludos a Arqui. Gracias por siempre enviarnos su información, algunas a veces ofertas, promociones que ellos manejan en sus cursos, ¿no? También se va a estar impartiendo, por cierto, el curso de bitácora electrónica y seguimiento a obra pública. Este va a ser un curso y un taller totalmente práctico a partir del 12 de febrero. Y para los que deseen actualizarse un poco en técnicas de supervisión de obra, a partir del 14 de febrero, se va a estar impartiendo este curso en CEMIC. No sé cómo ves estas temáticas que nos trae la Cámara Mexicana de la Industria de la Concepción para este mes. Pues súper interesantes y muy buenos cursos para seguir capacitándonos, porque lo volvamos a decir, siempre tenemos que estar a la vanguardia. No se puede cubrir todas las áreas, ¿no? También es posible. Sí, claro, pero quienes son especialistas se tienen. Exacto, ¿no? Poder a lo mejor de repente, pues este año asistir a dos, tres, y el próximo. Y sobre todo que manejan también ellos, pues algunas promociones, ¿no? Es cuando nosotros tenemos que aprovechar. Aprovechen también, a los que están colegiados, aprovechen quienes tienen obra y les hacen las deducciones ahí del 12 al millar, no sé si todavía aplica para la CEMIC. Pues aprovechen, amigos, porque estas instituciones, pues precisamente son aliados de nosotros para seguirnos profesionalizando y ser cada día, pues mejores profesionales, ¿no, Monse? Claro, sí, y también, vamos a, bueno, voy a leerlas aquí, aprovechando que estamos hablando de los cursos y de los colegios, ya están las inscripciones para la asociación BAMAR y los requisitos de inscripción son solicitud por escrito dirigido a la presidenta de la asociación, copia de constancia en caso de pertenecer a algún colegio de arquitectos, cédula de inscripción requisitada, esta la otorga la asociación. Este, copia del acta de nacimiento, copia de la cédula profesional, copia del título profesional, copia de su comprobate de domicilio, currículum actualizado y dos fotografías infantiles, ya sea en color o blanco, blanco y negro, ¿no? Eso es para los profesionistas. Ahora bien, para los estudiantes y pasantes, tenemos la solicitud por escrito dirigida a la presidenta de la asociación, cédula de inscripción requisitada, otorgada también por la asociación, copia de su acta de nacimiento, copia de la cédula profesional, bueno en este caso sería una carta compromiso, igual del título será una carta compromiso, comprobante de domicilio, currículum y también dos fotografías, tamaño infantil, ya sea en blanco y negro, pueden entrar a la página de la asociación, ahí está el link y descargarlo de la, para la cédula de inscripción. Excelente, pues ahí están amigas y amigos, los requisitos para todas las socias, arquitectas que quieran ingresar a ser parte de nuestra asociación, pues pueden hacerlo, no se van a arrepentir, van a encontrar muchísimo apoyo, muchísima capacitación, bueno lazos de amistad porque hacemos diferentes actividades dentro de la mar, vamos apoyándonos y teniendo esa solidaridad entre mujeres, así que, y está abierto no nada más a arquitectas e ingenieras sino a las chicas que están en formación, no de nuevas generaciones, estudiantes, a las profesionalistas que aún también no están tituladas, tenemos ese impulso para que ustedes puedan, pues ya, acercarse un poco a generar su título, su cédula profesional, acérquense con nosotros, les vamos a dar la orientación, el apoyo, para que puedan ir liberando esas barreras, no, porque muchas veces entendemos que como mujeres, lo hemos comentado, no, tenemos casos de compañeras, que pues dejaron de estudiar, se quedaron con carrera trunca o no se titularon por el hecho de que fueron mamás, no, se dedicaron a la familia y pues se les ha complicado, pero nunca es tarde y nunca es tarde también de sumarse y colaborar con nosotros, trabajar desde la sociedad civil y apoyarnos como mujeres y emprender juntas nuevos proyectos, nuevas propuestas y su voz y sus ideas siempre van a ser escuchadas aquí. Y aquí con nosotros van a tener también un acompañamiento, porque a veces también entendemos que, pues no nada más cubrimos esa parte profesional, sino también la parte humana, entonces de repente hay quienes no pasan por un buen momento y aquí de verdad, sin burlas, sin nada, las vamos a apoyar, tenemos ese acompañamiento entre nosotras. Y aparte nuestros representantes, la arquitecta Claudia Ruiz y la arquitecta Esmeralda, la verdad son dos seres humanos increíbles que nos dan esa cobertura, la verdad, ellas confían y siempre apoyan todos nuestros proyectos, ¿no? De hecho, este proyecto de Radio de Amar surgió igual así de una plática entre amigas y juntas fuimos construyendo y consolidando nuestras ideas, así que hoy es una realidad y de verdad les agradecemos también. Y la arquitecta Esmeralda, la arquitecta Claudia, presidenta de la sociedad y la arquitecta Esmeralda, vicepresidenta y también de nuestro club de fans. Sí, así es. Y como ven, pues esta es una muestra de que todos nuestros proyectos pueden ser impulsados, los podemos llevar a cabo, así que amigas, nuevas colegas, acérquense con nosotros, ahí están ya los requisitos que les dimos para poder entender, estos mismos los pueden encontrar en la página de Facebook de Radio de Amar y de la asociación. Así, entonces, pues está la invitación abierta y bienvenidas. Ya está la invitación, después una vez que ustedes se decidan y se reúnen los requisitos, no es nada difícil, esos requisitos, por ejemplo, los tenemos. Los tenemos y hay que actualizarlos nada más. Es muy fácil. Entonces, pretextos no hay. Pretextos no hay. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar otra melodía de nuestro DJ ahí en Operaciones y regresamos aquí en Radio de Amar. Y nosotras seguimos bailando. Voces que construyen, emisora digital desde Oaxaca, Oaxaca, México. Y bueno, seguimos transmitiendo aquí desde la cabina de Radio de Amar en este sábado de diálogos que, bueno, nos ha tocado de todo. Estábamos bailando Monse y yo aquí en el corte comercial. La verdad es que teníamos una risa porque nos recordamos a nuestras épocas noventeras. ¿No? ¿No? No, 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 no compromiso social, invítenos no sean mala onda llévenos a sus eventos, podemos grabarle su boda a 15 años coberturas Radio Dama podemos ser la muestra de ceremonia sí, así es, y bueno amigos gracias por seguirnos sintonizando, les recordamos que nos pueden sintonizar a través de nuestra web www.radiodama.org a través de nuestra aplicación www.speaker.com diagonal show, diagonal radio Dama, o visítenos también aquí en nuestras cabinas, estamos transmitiendo desde la Colonia Reforma en Emilio Carranza 607 para los que nos quieran enviar ya la olla de tamales porque ya nos escribieron de que ya este, llega la llega los tamales para Radio Dama pero no hemos dejado no podemos dejar de reír y de comer bueno ¿sabes cuándo nos reímos? cuando estamos comiendo sí, amiga, ahí no conocemos pregúntenos cómo va nuestra dieta ¿verdad? yo creo que ya, verdad, con esta tradición del día de mañana ya cerramos este pues quién sabe porque luego tenemos fíjate, el festejo bueno del 14 del 14 luego nuestra convivencia que vamos a tener con nuestro querido amigo sí, celebraciones de cumpleaños bueno no podemos ¿verdad? la verdad hay que festejar pues esta vida es única amigos y hay que disfrutarla por cierto, hablando de comida vamos a mandar un saludo a Mojarras Enríquez que estuvimos un domingo comiendo ¿qué les pareció el programa que hizo aquí la bellísima Monce allá transmitiendo desde Etla un saludo a los amigos allá de Mojarras porque de verdad me contaron que comieron muy rico delicioso delicioso amiga la verdad y sobre todo ¿sabes qué? disfrutar el recorrido que nos dieron y la explicación de los alevines de los ya cuando pasan la edad adulta ya cuando no los podemos este comer ¿no? pero sí se siente chistoso fíjate verlos y luego decir ay pues te voy a comer son iniciativas productivas ¿no? de aquellos los productores de Mojarras pues ahí es todo orgánico porque también ya estábamos viendo cómo tienen ahí sus lechugas las fresas entonces totalmente confiables también porque pues obviamente están bien cuidadas bien regadas sí para los que no tuvieron oportunidad de ver ese programa sintonícenlo está ahí en nuestra aplicación también a través de Facebook de Radio Damar van a poder encontrar el link para ver ese programa ese de una un antojado un poco con las Mojarras y que conozcan un poquito del proceso que nos contaron los amigos en cómo manejan sustentablemente esta parte de pues esta empresa ¿no? ¿sabes qué me ha gustado de este tipo de recorridos tanto como el de la el de Dos Corazones y el de Mojarras Enriquez que son empresas oaxaqueñas 100% familiares también eso es bien importante claro entonces porque ahí hay la pues la facilidad de cuidar estas dos partes ¿no? de desenvolverte profesionalmente y también cuidar tu parte familiar ¿no? y que ya todos estén incluidos en el trabajo los hijos el papá la mamá ¿no? sí porque muchas veces es muy difícil conciliar ¿no? y a propósito de ahorita que estás hablando de estas temáticas que el modo de vida actual nos exige una dinámica a veces muy veloz muy rápida que precisamente a veces hay trabajos que no te permiten pues disfrutar a tus hijos las que son mamás pues se pierden mucho tiempo y este tipo de emprendimiento la verdad da pie a que las mamás puedan desarrollarse también como madres ¿no? puedan estar al tanto de sus hijos enseñarles el valor del trabajo porque eso es importantísimo y digo afortunadamente ahora ya las nuevas comunidades están muy conscientes de tener pocos hijos también ya somos muchos en el planeta y la situación económica también no nos los permite claro tenemos que tener esa conciencia de que pues educar a un hijo es una responsabilidad muy grande y a propósito amigos a propósito de estos temas que estamos aquí comentando con Monse queremos invitarlos a que no se pierdan también el espacio de Mujer Construyete ay sí precioso preciosa sección ya hemos estado en grabaciones de unos programas así que no se los pierdan vamos a estar tratando diversas temáticas de todo lo que nos aqueja a las mujeres todo lo que nos ayuda y nos aporta a nuestro crecimiento personal profesional de desarrollo humano psicológico y vamos a estar ahí con algunas mesas redondas con todas las colegas de Radio Damar y de Damar inclusive discutiendo varias temáticas como tenemos a veces diferentes enfoques no este Monse claro sí sobre todo porque aquí somos profesionistas y pues muchas que son mamás solteras amas de casa o quienes no estamos este exacto por ejemplo el otro día discutíamos bueno no discutíamos estábamos debatiendo dialogando el tema de cómo compaginábamos nuestra vida profesional con la vida pues personal en este caso Monse y yo que no tenemos hijos pero también tenemos responsabilidades familiares cuidamos a nuestra mamá a nuestro papá a veces apoyamos a los hermanos cuidamos a los sobrinos cuidarnos también propiamente hacer ejercicio también nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad y que no crean por el hecho de no estar casadas o con hijos no tenemos ninguna responsabilidad sí, sí la tenemos al igual que las que sí los tienen y sí lo están nada más que nosotras pues a lo mejor sí tenemos un poquito más de facilidad de ordenarnos nuestra agenda flexibilidad porque no a lo mejor no tenemos al bebé que tengamos que cuidar alimentar y entonces pero aún así pero no tenemos que cuidar nosotros y alimentarnos nosotras totalmente la vida personal te absorbe mucho tiempo hay que cuidar la alimentación la salud del sueño son muchísimas cosas y en este programa de Mujer Construyete y también el corazón el corazón en lo emocionado claro platicábamos ahí temáticas de pareja de salud de relaciones de amistades inclusive va a estar muy bonito este programa de Mujer Construyete de verdad síganos sintonizando lo vamos a tener ahí dentro de nuestra programación semanal también vamos a tener recetas de cocina de cocina sí padrísimo para que aprendamos a hacer y pasarnos nuestros tips como mujeres de todo lo que sepamos hacer porque de repente se antoja ¿no? darnos un caprichito de meternos a la cocina de desestresarnos de andar en la obra de estar con los proyectos de eso que estábamos comiendo y que decíamos a seguro esto le pusieron esto y el otro no pero a mí me sabe a esto cada quien tiene su sazón aparte las que son mamás pero ya saludos al arquivón entonces todas todas tenemos diferentes pues talentos ahí ¿no? y los vamos companeando y a todos le metemos harto ¿estás de acuerdo amiga? claro todos somos muy creativas y todos los vamos a estar compartiendo en este programa de Mujer Construyete ¿no? entonces esperamos también sus sugerencias y si ustedes tienen alguna temática que queramos que tratemos o ustedes es más vamos a hacer la convocatoria Monce si ustedes son una mujer que quieren expresar algún talento y que quieran darlo a conocer a la ciudadanía háblennos escríbanos y las vamos a tener aquí de invitadas en Radio de Amar para que nos platiquen qué es lo que están haciendo cómo se han construido como mujeres y cómo pueden ser fuente de inspiración para otras mujeres ¿no? claro ya sea profesionistas o con algún oficio adelante es muy interesante conocer cada historia porque cada una de nosotras traemos una historia diferente y podemos a veces este pues servir de inspiración ¿no? sí, claro y fíjate que precisamente en Radio de Amar pensamos en este espacio de Mujer Construyete para llevarles a ustedes todas nuestras historias personales ¿no? de todas las arquitectas que integramos tanto la Radio de Amar como la Asociación de Amar de Arquitectas e Ingenieras y nos van a ir conociendo también aparte ¿no? las chicas guapas están trabajando secciones pero les vamos a platicar un poquito de nuestra dinámica de vida personal ¿qué hacemos? ¿a qué nos dedicamos? ¿cómo vamos fluyendo en el día a día? ¿qué tips y qué otras recomendaciones le podemos dar a mujeres similares a nosotras o a mujeres que están en otros ámbitos? entonces este es un espacio para nosotras de mujeres para mujeres en donde todas están invitadas aquí Mujer Construyete como lo hemos dicho Radio de Amar es una radio creada por mujeres para todos ¿no? para todos tanto así que ahora en sábado de diálogos vamos a tener una sección que se llama Géneros en Empatía en donde vamos a tener invitados pues a varios caballeros ¿no? sí, sí, sí para los que ya nos dijeron de que ¿por qué nada más mujeres? no, no, nada más mujeres vamos a tener el espacio abierto también para todos los caballeros ¿no? profesionistas que también están interactuando en nuestro ámbito en nuestro ramo profesional nos vamos a tener invitados hay mucho que aprenderles ¿no? y hay que pues ya enrolarlos en esta parte de que pues es un trabajo de ambos ¿no? de hombre de equipo sí, exacto y que aquí nadie es más ni nadie es menos sino que todos estamos a la par y vamos a ir trabajando para sacar sacar a la sociedad adelante ¿no? entonces este de eso se va a tratar Género en Empatía vamos a tener ah, por cierto saludos a nuestro amigo Benji nuestro cantante ya es nuestro fiel seguidor ahí en Facebook le mandamos saludos a ver cuando cuando te acercas para que nos vengas aquí a complacer con alguna melodía a la cabina no nos estudemos para hacer aquí poner tus canciones vamos a hacer un sábado de diálogos de música de Benji 100% oaxaqueño amigos así que saludos para allá al amigo que muy carismático muy carismático nos han dado saludos recomendaciones gracias ay mira Benji ya te estamos haciendo promoción así es sales porque sales este año amigo oye y aprovechando también los saludos quiero mandarle un de verdad un caluroso abrazo y saludo desde aquí Oaxaca México a mi querida amiga Ginette Quintero que nos está sintonizando ya desde Colombia allá en la hermana república de Colombia en la universidad de La Paz no, sí, sí con gusto ya nos dijo que cuando queramos nos reciben allá y bueno pues ahorita no sé qué ande haciendo por allá la amiga pero le mandamos de verdad un saludo aquí de Cali desde Montserrati Mío gracias por apoyar el proyecto por mandarnos también tus saludos tus sugerencias te quiero mucho gracias 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 a todos nuestros seguidores muchísimas muchísimas gracias y siempre están pendientes de lo que estamos haciendo de lo que estamos generando y eso para nosotras pues es una licencia a seguir trabajando a seguirnos preparando a traerles más secciones a darles a conocer a más más oaxaqueños que están aportando a nuestra sociedad que están logrando salir adelante con sus empresas y este ya sean profesionistas de la construcción o gente que tenga algún oficio adelante bienvenidos este es su espacio y es un programa creado para darles a conocer todo su trabajo y sabemos que ellos también lo hacen así como nosotras hacemos el programa de sábado de agosto con mucho amor así también ustedes siempre realizan todas sus actividades con ese mismo amor y profesionalismo y pues tenemos a una persona pues muy muy querida para nosotros este día pero se los vamos a presentar después del corte así que quédense con nosotros seguimos en Radio Lamar estás escuchando Radio Lamar Voces que Construye seguimos aquí en sábado de diálogos desde Radio Lamar gracias por seguir acompañándonos en este sábado hermoso buen fin de semana para todos verdad porque ya todos esperamos la llegada del sábado para pues ya pasar un poquito en familia descansar que no es el lunes es este como dicen no es fin de semana largo ah con puente si no si si ay les voy a poner porque yo yo que trabajo para una empresa me conviene y como no me dijeron nada y yo ahorita me voy a poner a Rosa pero a mí que si no pues no sé pero de menos me van a la tomar esa esa es que sabes por qué porque entonces ya agarramos así en confianza el festejo yo no me preocupo por dormirme temprano mañana doble exacto si si ustedes a ver coméntenos que tienen pensado tras fin de semana donde se van a ir y saquenme de mi duda si es fin de semana largo por favor saquenme de mi duda y bueno amigos y amigas que creen pues para todos los que nos escribieron y nos preguntaban siempre quieren conocer quién está detrás de de nosotras de corporativa de medios de comunicación bueno tenemos un invitado hoy aquí invitadas invitadas o que le vamos a dar su abrazo porque ya está son las mañanitas por favor las mañanitas por ahí adelante el senciado hombre muchísimas gracias gracias por acompañarnos pase usted por favor bienvenido a su casa maestro y sensei sensei Cornelio por favor adelante pues hasta que nos hizo tenerlo aquí en Casa Radio de Amar de la Maza ah lo sabes tiene agenda llena y no fue dificilísimo poder que nos viera esta entrevista no nos humilles con tu voz por favor es que no daba miedo que vinieras por esa voz si no nos sigo ahorita lo van a ver este caballerazo de tanta trayectoria bueno te dejamos hablar no claro les agradezco infinitamente pues bueno hasta me ponen nervioso entre tantas y sobre todo como dicen ustedes por mi voz aguardientosa ya reconocieron amigos la voz aquí del gran amigo Cornelio Merlin pues aquí estamos afortunadamente y muy alegre muy contento sobre todo con mucho orgullo de poder estar atrás de cámara atrás de la consola en fin de todo lo que conlleva el mandar al aire digitalmente Radio de Amar un proyecto verdaderamente muy importante en la ahora pues la nueva era de la de la de la de la de la de la comunicación digital porque nos damos el lujo de decir que las están escuchando en todo el mundo ¿no? esa es una gran ventaja y por eso es de que arropé este proyecto venido precisamente de una amena conversación que sostuve con la arquitecta Claudia y con la arquitecta Esmeralda quienes pues platicamos sobre este proyecto y les pareció bastante importante y lo echamos a andar junto con el corporativo de medios de comunicación que es mi empresa fundada desde el 2004 y pues bueno aquí estamos y como les decía yo en un principio en realidad es un verdadero orgullo el tener a ustedes dos porque ustedes dos son las que han hecho sábado de diálogos en un espacio muy muy importante y que está llamando mucho la atención mucho la atención no pero nosotras pero pero como pavo reales no de pertenecer tanto a la de la mar como corporativo de medios y realmente muy agradecidas contigo Merlin a veces esto es cuando uno dice vale la pena todo lo que lo que uno pasa encontrarse amigos como como Cornelio que de verdad ya deja de ser amigo para volverse de familia como lo comentaba ya hace rato y este y pues quien quien es quien soy yo para merecer tu amistad y todo lo que nos enseñas día a día porque todos los días que nos vemos siempre nos estás enseñando no eres envidioso siempre estás compartiendo tu conocimiento y eso de verdad te lo agradecemos enormemente claro por todo el impulso que ha dado este proyecto como bien ya lo dijo pues de a veces de una plática de una iniciativa de un sueño que teníamos tanto las líderes de la asociación de amar como pues muchas arquitectas que estamos trabajando en este proyecto pues ahora ya lo pudimos hacer realidad con todo el apoyo y toda la producción de corporativo de medios y de ellos aquí por el gran amigo Merlín y pues bueno queríamos darte ese agradecimiento público a través de esa hoy en día algo de nuestro programa decirte que pues juntos hemos arropado este proyecto y poco a poco lo hemos ido consolidando con todas tus enseñanzas con toda tu entrega que también eres súper profesional en eso hemos aprendido muchísimo en este tiempo que llevamos pues llevando al aire este programa bueno hemos puesto en práctica muchas cosas en Cerrada y yo y también las otras compañeras de la producción y bueno y también agradecerle a todo el equipo que está siempre acompañándonos cuando no es él son los demás integrantes de corporativo de medios y bueno gracias a ese respaldo técnico y de toda esta logística porque el hacer radio es complicado ¿no Merlín? por cierto exacto es decir ¿qué era hacer radio Merlín cuando tú empezaste? ¿hace cuántos años empezaste? ¿y cómo era? No hombre hablar verdaderamente de esto les agradezco sus palabras pero hacer radio es algo yo lo tomo tu servidor lo ha tomado como una enorme responsabilidad porque quienes estamos atrás de un micrófono tenemos esa responsabilidad y ese compromiso con el auditorio con quien nos escucha porque tu servidor se inició en la radio hace 32 años llevo 40 años como periodista el 13 de junio de 1979 comencé mi labor periodística en el diario de Universal en la Ciudad de México y de allá años posteriores poquitos años después me ingresé a la radio y este y pues bueno todavía me tocó la época en que había que presentar examen había que presentar cuatro exámenes para que tú fueras locutor tenías que presentar tu examen de conocimientos generales este que pues a veces decía uno ahí en el aula donde iba uno a presentar en el aula de la SEP y bueno a presentar el examen y bueno yo por aquí voy a presentar matemáticas o literatura o geografía si voy a ser locutor se tenía la idea muchos tenían la idea que ser locutor es nada más sentarse dar la hora de decir el nombre de la melodía unos saludos y se acabó no ser locutor es estar aprendiendo todos los días de muchos temas así como el periodismo es conocer de los artistas es conocer de la música de todos los géneros porque no porque te gusta a lo mejor el pop no vas a decir ahí cuestiones de ranchero o regional o banda no había que conocer entonces tienes que presentar examen de conocimientos generales tenías que presentar examen de cabina porque tenías que estar mínimo un año en una radionicusora practicando en una cabina como poner los discos en ese entonces los discos de vinilo los discos de vinilo tus dos tornamesas los discos eran los grandotes los famosos LP no las cartucheras para los comerciales la grabadora de carrete donde grababas primero luego lo pasabas al cartucho no hombre una labor y aparte de eso tenías que presentar un examen de idiomas tenías que saber mínimo mínimo el 25% de inglés francés e italiano para que tú obtuvieras tu licencia de locutor posteriormente desafortunadamente pues bueno hace ya algunos años en que yo me tomé la libertad de hacer esta crítica en la ciudad de México con los senadores ahí en el senador de la república porque desaparecieron los exámenes ahora para que seas locutor o locutora simplemente con una firma de un gerente en una carta anuencia que se le llama así porque antes si también se te presentaba esa carta anuencia pero después del examen ahora no con esa firma tú ya puedes estar atrás de un micrófono y es lo que ha perdido mucho la radio y la radio para nosotros antes era eso el trabajar con la imaginación del auditorio la radionovela todavía me tocó a mí golpear alguna mesa para decir que iba ahí el caballo galopando los efectos especiales una lámina para que se crean los rayos algo sensacional por eso es de que ahora quienes hacemos radio digital y que iniciamos en ese entonces vamos tratando de rescatar hasta cierto punto la radio real y entonces pues ahí seguimos ahí estamos mi poca experiencia la comparto como con ustedes con gran alegría ¿por qué? porque al final pues me tengo que morir ¿no? ¿y de qué me sirve que me lleve yo lo que aprendí? el conocimiento claro o sea digo por eso es de que cuando tengo la oportunidad como ahora de compartir este espacio con dos mujeres muy hermosas aparte de profesionales en su ramo como arquitectas y que se metieron en este asunto de la comunicación así como con las otras arquitectas que también conforman Radio de Amar y el apoyo de la directiva de Claudia y de Esmeralda pues aquí está Cornelio Merlín ¿no? aquí está Corporativo de Medios de Comunicación con Radio de Amar hasta donde tope como decimos coloquialmente ¿no? y nosotros felices siempre de poder compartir de estar contigo cada sábado haciendo este este proyecto al que le hemos como siempre lo hemos dicho le hemos puesto el corazón alma, vida y corazón a este a este proyecto y Merlín ¿qué viene? ¿qué viene ahora tanto? ¿cómo ves el futuro de la radio? mira el futuro de la radio muchos lo ven como que algo se puede perder sobre todo en las cuestiones de frecuencia modulada ¿no? sí amplitud modulada prácticamente ya desapareció pero aún se sigue manejando hay algo muy sensacional así esté la radio digital así esté la cuestión de que ahora a través de la red del internet pueden escucharnos en todo el mundo y todo eso creo y estoy seguro no, no creo sino estoy seguro que la radio no desaparece ni podrá desaparecer la radio tradicional en frecuencia modulada ¿por qué? porque sobre todo en las comunidades y si nos centramos en Oaxaca que tenemos 570 municipios digo no en todas las comunidades vas a ver una computadora ¿no? y vas a escuchar Radio Damar a través del espacio digital van a seguir escuchando pues la radio que se transmite originalmente en frecuencia modulada y eso hace que la radio no desaparezca lo que estamos luchando algunos es de que vuelva a regresar esa responsabilidad del locutor o de la locutora atrás de un micrófono para que se le haga llegar al auditorio ese sentimiento esa imaginación eso de que porque nada más se le está diciendo no, pues ahora van a escuchar a Juan Gabriel como presentador o simplemente eso es interesante vienen cosas muy interesantes creo yo se están rescatando algunas cosas junto con la radio digital la mayoría de las emisoras que tienen muchos años como la W Radio como la B Grande de México como Radio Capital donde tuve el honor y el orgullo de trabajar como Grupo Fórmula donde también tuve el orgullo de estar un momento ahí junto con mi querido gran maestro y ex jefe que en paz descanse don Jacobo Sabludowsky seguirán estando seguirán teniendo esos espacios y por eso es de que pues bueno esa poca experiencia que fui adquiriendo en estos años aquí está aquí está a la orden de Radio La Mar y aquí está para todo lo que podamos hacer también pues aprovecho ahora sí que dijera el viaje para decirles que pues ahí está Radio Superación Medio Voz de los Grupos Vulnerables una emisora digital que fundé en el 2004 creo que fui si no el segundo el tercer medio digital que creó una emisora digital valga la redundancia en el 2004 y en Oaxaca también y en Oaxaca y ahí estamos ahí estamos oye María pues excelente todo lo que nos platicas y precisamente ahorita ahondando un poco en lo que comentabas de esta misión que tiene la radio de llevar y comunicar enseñar a la gente a la población cómo ves el proyecto de Radio La Mar dentro de nuestros objetivos y misión que buscamos dentro del proyecto que es llevar todo este conocimiento y estas temáticas de nuestra industria donde nosotras nos desenvolvemos a precisamente a esa sociedad a esos grupos vulnerables que a veces no tienen el acceso al conocimiento a la asesoría técnica a todo lo que nosotros manejamos y cómo a través de estas herramientas digitales como ahora lo es la radio digital podemos nosotros proyectar esta visión y esa misión que como profesionistas y como mujeres también queremos llevar hasta las familias ¿no? como en nuestras oportunidades ¿cómo ves esto? y yo creo que es parte también de lo que tú visualizaste de impulsar este proyecto ¿no? pues mira a mí me dio mucho gusto arropar este proyecto de la asociación huaqueña de arquitectas ingenieras porque desde hace más de 15 años casi 20 años tu servidor ha venido luchando como medio de comunicación y como periodista este en pro de el empoderamiento de la mujer la la valía de la mujer en el mundo pero sobre todo en este México nuestro ¿no? donde a pesar de todo todo lo que digan y todo lo que incluso yo he sido testigo de incluso de muchas mujeres en la política que han hablado y que los triunfos y que los éxitos y no sé qué tanto rollo la mujer sigue siendo violentada sigue siendo vulnerada sigue siendo un objeto sexual sigue siendo agredida en fin en este país entonces aquí el asunto es de que el crear este proyecto el arropar este proyecto Radio de Amar es precisamente porque está conformado por mujeres no nada más por el hecho que son mujeres profesionistas como arquitectas o ingenieras sino por el hecho de ser mujer y dos porque a través de este medio de comunicación una radio digital lo que ustedes conocen como profesión lo que han sufrido como mujeres dentro de esta profesión de la arquitectura que fue concebida para puro hombre dijo entre comillas ¿no? este pues bueno yo creo que puede dejar un excelente precedente para muchas más incluso para muchas mujeres que mantienen acallada su voz para decir algo y yo creo que es un buen espacio por eso quienes conforman Radio de Amar aparte de ustedes las otras arquitectas ingenieras pues mis felicitaciones ¿no? si es cierto Radio de Amar lleva prácticamente mes y medio a un paso de cumplir dos meses en periodos de prueba hasta que ya esté en una parte como le llamamos en radio digital oficial donde ya viene la consideración y donde viene que cumplir unas normas porque se cumplen normas a pesar de ser radio digital se cumplen normas es difícil en un inicio de que por ejemplo como tú Monse o como tú Citla por ser arquitecta conozcan el espacio de lo que es cambiar un medio de comunicación ¿no? o sea soy arquitecta de repente soy locutora ¿no? o meterme al periodismo pero esto se va adquiriendo poco a poco poco a poco paso a paso sin embargo y lo digo muy claro y públicamente yo las felicito a ti Monse a ti Citlali porque a pesar de ser arquitectas con mucho orgullo en estos mes y medio se han convertido en verdaderas locutoras e inclusive verdaderas periodistas he visto sus entrevistas he visto sus digo estoy atrás en la cuestión de los programas y caray mis felicitaciones yo sé que las demás se van a ir incorporando poco a poco van a ir metiéndose en su agenda personal interna como ser humano dejar a un ladito el brinco de arquitecta a ser comunicadora pero todo va a su paso pero Radio Namar ahí está va a estar y por supuesto que en lo que pueda seguir impulsando ahí corporativo de medios de comunicación lo vamos a hacer por eso hicimos el sábado de diálogo nosotros felices y pues parte de lo que nosotras estamos realizando como conductoras de sábado de diálogo pues te lo debemos definitivamente a ti Merlín que nos abriste la puerta y el espacio independientemente de que vengamos con la camiseta bien puesta de Radio Namar y de la asociación lo que hemos logrado a través de sábado de diálogo lo sabemos que pues es a nuestro gran maestro y pues Merlín tenemos muchísimo que platicar contigo yo quisiera que nos contaras anécdotas de cuando trabajaste con Don Jacobo y todo no se imagina todo lo que hemos aprendido todo lo que sabe y no nos platicas sus anécdotas que ojalá podamos volverte a tener hasta haznos los espacios de sábado es un casa y la comparte con nosotros sabes bien Merlín que te apreciamos toda la directiva y pues como dices gracias por habernos pues impulsado a abrir este espacio que va a ser un camino de la confianza que nos dices claro y un camino de aprendizaje constante como bien lo decías como comunicadoras porque eso es también parte de nuestra labor regresarle a la sociedad comunicarles todo lo que nosotras hemos aprendido en formación en experiencia profesional y bueno llevarle a la sociedad de las temáticas que nosotras dominamos pues emocionadas y muy agradecidas si si muy honradas de tenerte el día de hoy en sábados de diálogo y pues amiga y lo quisimos también tener porque es nuestro gran festejado ya nos vamos a la fiesta si si ahí están invitadas cordialmente precisamente el día de mañana tu servidor llega a la hermosa edad de 61 años nació un 2 de febrero de 1959 entonces me tocan eh eh tamaliza y doble ataliza no lo siento porque toca poner tamaliz y ataliz y Gracias. 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 Gracias.